y 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 ya tenemos aquí el número 8 observamos pues son muy poquitas piezas sabemos que esto es así de repente habrá fascículos que tienen una cantidad mayor pero bueno así nos tienen entretenidos está totalmente cerrado entonces vamos a proceder a abrir y nos vamos a dar cuenta que efectivamente efectivamente ahí está muy bien checamos simplemente ya ven que esto aquí en nuestro país pues nos viene nuestras presentaciones siguen sofisticadas no dejamos nada provisionalmente siempre recomendable hasta el final tirar basura vamos a ver aquí está cerrado eh los componentes vean está bonito la imagen vean los efectos como se hacían en aquellas épocas en el 77 que contó con mi hermano tuvieron la oportunidad de ver esa película vean las escalas entonces están quedando dos están quedando dos todavía y vamos entonces a ver dos, tres, cuatro, cinco, seis y tres tornillos bueno nos procedemos aquí nada más es con una grapa siempre que la abro me recuerdo a los dulces cuando era el chamaco así venían así venían ok bueno creo que vamos a tener donde venía pegado vamos ahí si no pues es verdad para que tenemos las herramientas ok vamos a abrir y efectivamente vamos a sacar con cuidado dentro de la bolsa pues parece estas figuritas este rusas bien aquí podemos apreciar la imagen tiene no es igual quiere decirlo supongo que esta es la parte frontal porque aquí tiene hendiduras como para ensamblar verdad aquí vamos a ver efectivamente más los tres tornillos vamos a poner que se vean en esta nueva bolsita le digo que parece matruscas o algo se llama vamos a ver a ver un momento aquí es una gampita ok vemos entonces que efectivamente están estos como postes estas partes que me imagino van a ensamblar y cual ah y esta vean ok vemos y corroboramos que efectivamente son las piezas perfecto ensamble el ala las seis partes este facilita se incorporan el armazón se atornilla a las piezas ok entonces aquí que vamos a tener que recuperar el ala que ya se había armado para poderle precisamente en este insertar armar y atornillar bueno ahorita lo vamos a recuperar bien ya recuperamos el ala se acuerdan y aquí dice entonces vamos a presentar el marco donde donde aline el marco metálico de esta manera haciendo encajar los agujeros con las patillas moldeadas en el ala y nos aquí 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 queda bien lo único que quiero verificar van a ser los tornillos que si es correcta esta parte no tendría si claro no tiene sentido ponerla así la misma figura nos indica como que encaja vean ustedes aquí está y dice que lo vamos a utilizar encaja el armazón presionando ahí está vean ustedes aquí se ven las partes grises que ya entraron lo podemos apreciar entonces aquí ya no se mueve simplemente vamos a utilizar los tornillos para fijar y nuevamente otra bolsita ya ven que el fascículo 8 yo creo que es el de las bolsas vamos a mejor abrirla ya no uso este base para que se vean los tornillos vamos a ver vamos a ver aquí está esta si la podemos abrir no tiene mayor vamos a ir juntando los tornillos a ver vienen efectivamente tres como nos señala la figura y sabemos que contamos con el este permítame aquí está que nos proporcionan vean hasta ahorita como le hemos platicado junto con mi hermano no hemos requerido nada más que los este desarmador de cruz o phillips como en algunas literaturas lo menciona vean hasta donde no hay que forzar porque por alguna razón que se requiera mover lo llegamos a barrer entonces ya estamos ahí con alguna otra situación vean y no tiene imán estoy dando cuenta vean lo presentamos nada tiene que ser forzado tiene que ser de una manera natural vean ahí ahí toca en mi opinión hasta ahí y el tercero y último de este fascículo vamos a ver, aquí ya lo ponemos y nos dice que, a ver, son uno de los tornillos agujero, agujero ok, hasta aquí son dos bueno, dejo ahí el tornillo y el desarmador el segundo tornillo ya lo hicimos, luego dice toma el cableado del borde de la salida entonces a estos le están llamando cableados y si observamos también tiene lado aquí tienen una muesca donde suponemos, o supongo que aquí van entre los tornillos, una parte plana vamos a presentarlo así de momento vean en la figura hay una parte que rebasa aquí no se alcanza a apreciar pero vamos a ver que sigue y vamos a ver el siguiente ok, sosteniendo la posición del cableado alinea los tres agujeros ok, entonces está la figura aquí vemos las monedas entonces estamos entendiendo que esto va aquí y y a ver ok, correcto, así que se muera como una apertura una vez entonces si va en la parte tendría que ir sobre las plantillas entonces continuamos armando ya vimos la parte que tiene que ir aquí observamos tienen tres este huecos tres ranuras y aquí observamos que no los están indicando entonces vamos a ir poniendo de manera que ahora sí que todo es con pura presión ahí está ahí está la del centro ahí está la lateral ahí se oye y la final sin forzar tiene que entrar de una manera natural ahí está ven ustedes ya quedó el primero lógicamente dice aquí que presionemos lo cual ya hicimos ya están aquí tome el conducto que es la otra parte la parte delgada vamos a buscarle la figura que nos menciona tome el conducto presiona el cableado sobre las ok entonces vamos a continuar observemos no son del mismo tamaño puesto que la figura no es un cuadrado aquí nos indican tres también este por favor así bueno tres no se oye la palabra muy bien pero son manchos siembras así inclusive en electricidad y todo es plomería así se maneja y vemos que la figura nos señala que esta punta tiene que apuntar paga la expresión hacia esta moneda bien vamos a ver como decíamos tiene que ser de una manera natural y como le hice en el anterior centrando pero entonces aquí vemos el macho ya sacamos la moneda aquí está ya vieron se alcanza a apreciar el clic a ver de manera natural no forzada a ver vamos a ver no quieren vamos a ver qué pasa y no bien bien entonces costó un poquito vean ya quedó y la moneda simplemente va sobre la misma hendidura aquí tiene la patita listo ahí queda nos dejamos alineadita no dice que le hemos llamado la moneda ahora vamos con la la contraparte bueno la parte superior o como pendiente entonces vamos a hacer lo mismo aquí observamos que la la patita por llamarla de una manera que excede en la parte trasera aquí tenemos uno dos tres efectivamente como está aquí y ponemos uno dos y el tercero como que es el ahí está el rebeldón nos asesoramos que quede bien bien presionados para que no se vayan a zafar y creo que esta parte está que nos falta la misma secuencia donde son dos pero tendrá que ser así para que señale uno dos y efectivamente no rebase porque si lo pusiéramos de esta vean muerde un poquito y la parte queda hacia adentro tendría que ser así puede ser así así debe de ser por el color vean aquí es más pálido y vemos aquí se respeta yo lo veo verde ya con mis ojitos vamos a ver uno ahí está el uno y el dos vamos a ver sin forzar no me emociono pero no es ahí está vean ustedes igual la hendidura aquí presentan las moneditas una hendidura vamos a ver si es correcto vamos viendo que ya la figura se asemeja y nos falta nada más poner la última pieza que viene aquí el último paso es el 15 y 16 donde nos señala y se toma el soporte de la raíz aquí ya estamos viendo la figura de esa forma y alinea los dos agujeros en la parte trasera correspondiente a las patillas del ala encaja el soporte presionando finamente y así dice patillas entonces vean aquí está estos son los dos como le llaman aquí agujeros entonces aquí lo alineamos y simplemente vamos a presionar aquí está uno y aquí está el otro y listo vean queda se respeta la figura aquí si pongo si pongo mi dedo es esta parte aquí sigue aquí cierra llegan hasta terminal y nuevamente como siempre nos dice así se tiene que ver terminado y listo aquí vamos completitos hasta el fascículo número 8 saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!